Yo llevo improvisando desde los 10, 11 años, más o menos, y creo que nunca me había enfrentado a un reto de este tipo. Bien, empezamos en verano Y menuda escena más rara le ponen arcano Están diciendo que esto me desespera Yo me podría convertir aquí en el rey de las rancheras Siempre trayendo el estilo más fresco Con este grupo podré ir a reconquistar a mi ex Poder dedicarle una canción, una improvisación Y empezar a llorar y a gritar ahí desde el balcón Y están con baloncesto y yo estoy con métricas Porque en el rap no me falta técnica Están diciendo que mete de dos Y la gente no me busca porque yo sea Dios Siempre lo hago y vengo aquí con mi clan Ya verás, soy Michael Jordan en Space Jam Siempre cuando arcano lo hace nunca apura Porque en realidad nunca ha sufrido mal de altura Sí, por eso ya quieren que siga Me pasa el balón y digo Ay, ¿qué pasa, niga? Yo a ellos no les llego ni a la barriga Por eso en altura me ha faltado el doble de gigas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!